...en cada una de sus temporadas de doble marzo de espectáculo. Para así poder placer al público, que todos los años siempre asiste, especialmente al Circo de Notaciones, y ahora, señores y señores, le queremos presentar a un extraordinario artista que en temporadas anteriores ustedes deben haberlo visto como un magnífico, excéntrico musical. Es un buen cantante, un gran payaso, pero ahora se lo vamos a presentar en una faceta distinta y diferente. Quiero dejar con ustedes, aquí en la pista, al multifacético, Pastelito. ¡Pastelito! Aquí llegan, Payasito, Cantante, Acróbata, Atero, Pastelito. ¡No, eso! ¡No, eso! Lo abollado a tres bolitas, palmas, palmas, palmas. Y ahora, en una faceta distinta y diferente. ¡Atención, payasito, Marigalini! ¡No, eso! ¡No, eso! ¡Otra camas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y entonces salimos todos juntos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola tío! ¡Hola! ¡Muy bien! Mira cuánto niño va a visitar, por qué no lo saludas! ¡Hola chicos! ¡Hola! 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 ¡Familia de hoy no invisible! ¿Para acá? ¿Cómo? Oye, Matelito, yo tengo un problema. Lo supe que tuve que anunciarte aquí de forma improvisada, pero lo que venía a motivación es el gran trapecista que actúa allá, ¿no? Mira, mira. ¿Todo acá arriba? Claro que sí allá. ¿Y cuando se caen los hilos, trabaja abajo? No, no, no. No se cae, es muy seguro. Entonces, trapecista, no ha llegado. Creo que yo te digo, por favor, que tú entretengas al público a los niños, mientras yo voy hacia adentro a ver qué pasa con el trapecista, ¿te parece? Seguí en el trapecista del niño. Bien, y te quedas a cargo del público, ¿ah? ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 ¿Me subo? ¡Sí! ¡No, ahora no se escucha! ¿Me subo? ¡Sí! ¿Me subo? ¡Sí! ¡Chao! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 Oiga, ya que se subió al jugar, ahora va a tener que jugar con la verdad, con gran travesita, eh. ¿Lo hicimos? ¡La presión a la altura! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La primera prueba, porque no hay un curso ahí, ya que lo bajaron, ya que lo bajaron! ¡Vaya! ¡Vaya que la que dice! ¡La presión debe de continuar! ¡Vamos! ¡Como sea! ¡Vaya que se puede presentarnos álbum en el traveso! ¡Muy bien, pastelitos! ¡Con la presión a la plancha! ¡Y ahora, con una sola mano! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que lo que se ha dicho, está lluviendo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Y lo voy a realizar en todo un buen travesista! ¡Ahora, ejercicios a todo el encuentro! ¡Oh! ¡Exección! ¡A todo el vuelo! ¡A todas las cuales están difíciles ejercicios! ¡Exección! ¡Vamos! 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 Y ahora... ¡Muchas atención a la siguiente prueba! ¡Océmos este ejercicio! ¿Presión? ¡Perfecto! Y es así, tú de esta forma... Señoras y señores, nos está poniendo en punto final a su actividad ordinaria de actuaciones de la noche. Este es el momento que libertiza en una faceta distinta y diferente. Agustín Maruelta y Julio, Pastelito. Bien, Pastelito, bien, bien. Pastelito, no me despida todavía. Señoras y señores, el acto es todo bastante bueno. Se merece un aplauso mucho más fuerte, mucho más lindo. Perdida, Agroa, Pastelito, Agustín Maruelta y Julio, Pastelito. Eso es. Muy bien, muchachos, bien, bien.